El 80% de los hombres piensa que se puede cagar a piñas con un canguro que... El 80% de los hombres cree que se puede cagar a piñas con un canguro o con un orangután Depende de los gustos Depende del desacuerdo con quien haya sido Ok, yo creo que con un orangután no me veo, no me tengo mucha fe Con un canguro chiquito, yo creo que sí, ¿eh? ¿Qué? Canguro de... ¿Cómo? Depende de lo mismo que vos Ok, pero vos no sos hombre, así que... No te metas, no me car-splay-nes Ok, quiero saber, a ver, aplaudan los hombres que creen que pueden ganarle a un canguro en una pelea Hay un par de cangones que no aplaudieron nada más Que se están cagando a piñas con un orangután Lo mismo pero con los aviones Aterrizar un avión Claro, aterrizar un avión ¿Por qué te vas a cagar a piñas con un avión? ¿Los hombres creen que pueden aterrizar un avión? Aterrizar un avión en un caso de emergencia Ok, sí, o sea, basado en el GTA yo creo que también puedo Ok, si no tengo otra vía igual Reinicio en el hospital, si no, no pasa nada Eso creo que ya es un poquitito más difícil O sea... Entonces es verdad, no hay nada que discutir El tapir El tapir Tiene el pene prensil ¿Tiene el pene prensil? O sea, ¿puede agarrar cosas con el pene? ¡Qué práctico! Por favor, qué práctico Tipo, ¿podés usar el celular mientras vas manejando? ¿Estaba usted mandando un mensaje mientras manejaba? Sí, señor Claro que sí Pero manos libres ¡Qué práctico el tapir! Ahí arriba hay otra discusión ¿Dónde estás? Bien ¿Dónde estás? No, ¿cómo estás? Ahí está ¿Cómo te llamás? Diego Dale, Diego, decime El placar Está desacomodo y se enoja porque está desacomodado ¿El placar se enoja? ¿Quién se enoja? Mi esposa ¿Tu esposa? ¿Cómo te llamás, esposa? Romina Ok ¿Vos desacomodás Diego del placar y Romina se enoja porque está desacomodado? Sí, porque faltan un estado Desacomodado Ok ¿Y cuál sería la discusión? ¿Qué saco vos? ¿Cómo que te acomoden? ¿Es tu esposa, dijiste o dijiste mamá? ¿No entendí bien? No es lo mismo No es lo mismo Es lo contrario a lo mismo No solo desacomodás las cosas Sino que la querés que la acomodés y la exponés en público Pero vos dijiste que estaba desacomodado Ella piensa que está desacomodado Porque ella tiene razón, amigo Por eso le aplaudieron todos a ella Portate bien Hay un tema de esa que dice que todos somos una sola persona Todos somos una sola persona Lo dijiste en cordobés Ya te creo Te creo Todos somos una sola persona Lo que se hubiera ahorrado en entradas, ¿no? Si estabas en la puerta diciéndole ala de la boletería Somos todo el mismo Ok, siéntense todo un arriba del otro en la misma butaca Te hubiera dicho Vos te hubieras dicho Porque sos la misma persona que la Ok, además te estás pagando para escucharte hablar a vos mismo Me gusta eso Somos todos las mismas personas Claro, como que vamos habitando diferentes cuerpos Pero en definitiva somos Para madurar una cosa ¿Cómo, cómo? Para madurar ¿Para madurar? Sí Ok Llegar a la iluminación La gosa Ok, yo no sé si sé, pero te sigo Te la sigo porque me encanta Me gustan esas teorías ¿Alguna otra creen? La de las pirámides Ok ¿Cómo es la de las pirámides? Porque están ¿Cuál sería la teoría? No sé, tampoco Ah ¿Hay una teoría? Lo único que sé es que hay una teoría Y que hay unas pirámides O sea, vi muchísimos documentales ¿Viste muchísimos documentales? Pero no te acordás absolutamente nada Nada No los vi Claro, vos lo dejaste de fondo Lo importante es lo que estabas haciendo Mientras veías esos documentales Está perfecto, te acompaño en esa No, no, que no las hicieron los seres humanos Ah, ah Ah, prestaste atención entonces Pará, la hicieron ¿qué? Como que seres Eh Es decir, humanos es gigante Y el ser ¿Cómo? Los marcianos ¿Los marcianos? O sea, gente Gente de Marte Claro, claro Y por ahí, bueno Por ahí vinieron de Marte Vinieron de Marte Hicieron las pirámides Y qué hicieron después Se extinguieron Se extinguieron Se extinguieron Fue lo último Fue lo último que hicieron Se gastaron la última energía En hacer triángulos Seres que no tenemos ni idea Que existieron Seres que no tenemos ni idea Que existieron Es que Lo hicieron seres que no tenemos ni idea Que existieron O sea, yo no sé el nombre de ninguno De los esclavos egipcios La teoría conspirativa O sea, es una información X Me encanta Me encanta Me encanta Decime, a ver Los peinetones Los Peinetones Ah, peinetones Ok Los peinetones Que no son los pan dulces Los panetones son esos Los peinetones Sí Los peinetones Que son las peineras Que se quedan clavadas En el En el Tocado de la mujer Peinetones Un metro de De largo Y un metro de alto Sí, sí Porque cuando Nos independizamos de España Miramos todo Igual allá Entonces Como que hicimos Diferenciando Y rompiéndonos el cuello Aguante Argentina Incomodísimo Nos podríamos haber hecho Mucho más chiquitos también Que era más práctico Pero no Fuimos por el lado incómodo Triunfando Triunfando desde el principio En Argentina Hiperinflación De peinetones La esencia de vainilla Sí De una Ok Ok O sea Ya saben que cuando están comiendo Algo de vainilla De hecho Si la querés más natural Puedes hacer directamente Le levantás la cola Un sundae Un sundae De vainilla Uy mirá Me salió combinado Se preguntarán Por qué los he reunido A todos En este video Para que comenten Alguna barbaridad Comenta cositas ¿Viste cuando comprás El dulce de batata En bandejita? Nunca lo compré Pero vi gente comprarlo Si lees los En bandejita O decís en la de telgopor O sea que ya viene Fragmentado Bueno lees en los ingredientes Y dice que tiene caca Ok Pero qué Pero de Castor Porque ahí sí Tiene un poquitito De vainilla El dulce de batata O sea Tiene vestigios De caca ¿Dice eso? Dice caca ¿Dice? Pero que lo escribe Un nene Caca malo Dice Caca ¿Cómo caca? Materia fecal Pon a monoserio Si me estás haciendo comer caca Tiene batata Tiene azúcar Caca ¿Cómo? Cacao Cacao Claro Por ahí está cortado El papel Para ahorrar espacio Era Lees bien Nos hiciste asustar A todos Gracias amigo Acá por Tenemos un castor Disfrazado de hombre No es caca Hoy van a comer Mi caca ¿Alguien tiene una discusión Que quiera resolver? No Ok ¿Dónde estás? Ahí ¿Cómo te llamás amigo? Facundo Sí Facundo Sí Facundo decime No sé si hay una discusión Bueno Quédate en la consigna Estamos bien No sé si hay una discusión Pero incluye caca Como el dulce de batata Sí Es un problema Perfecto Dale Estoy con mi pareja Malena Está acá Hola Malena Hace un año Más o menos Sí Yo antes de estar con ella No miraba series Y ella sí Ok Ok Se las comía Prácticamente ¿Las mirado o se las comía? Porque alguna serie Incluye caca también Ok Ella miraba muchas series Y vos antes no mirabas series Ok Él miraba películas Ok Bien Ahora que están juntos De la revés Yo miro series Y ella se duerme Y no termina Ok Ok Ahora que están juntos Vos sí mirás series Pero ella se queda dormida Claro Ok Es como que No un tiempo Es una discusión Muy fuerte toda la noche Ok Ok Y vos tenés sueño O vos querés Malena Vos querés arrancar a ver Pero empieza Y te vas quedando dormida A mí me copa mirar series Me gusta Pero yo quería un capítulo Por noche No tres Ah No nos habías contado La historia completa Claro Esto sí lo contás En pocos capítulos Y la serie Las ves todas enteras Amigo A ver Claro Ella quiere ver la serie Pero como las veía Antes de vos No, no, no Pero porque Vos la dejás exhausta Ahora No todas las Pero le dura Pensar en eso La deja exhausta Ok Entonces Vos Malena Lo que querés Es ver series con él Pero ver Moderadamente Tal vez Un episodio por noche Sí, exacto Ok Y vos querés ver tres Porque sos insaciable ¿Cómo? Yo pido dos Dos pedís Pero ella No es todos los días No es que miramos todos los días Un capítulo Sí Ahí está bien Ah, ok Ok Vos querés ver todos los días Un capítulo Con eso estás bien Ella quiere ver cada tan ¿Cómo? Es todos los días ¿Cómo, cómo? Una edición y cinco Ok ¿Y los dos trabajan? Sí Pero nos acostamos tarde Y nos levantamos muy temprano Entonces tres capítulos Es imposible Claro Ok Pero él lo que plantea Es que con uno Todos los días Él está bien No, mentira, mentira No, bueno Pero lo acabas de decir Públicamente Agarrate de eso Se pilla O sea ¿Negociás uno por día? Sí, re Listo Facundo Facundo Que yo no me enteré Que le pones un ver siguiente Al final del capítulo ¿Eh? Esto no lo cancela Y pero agarrá Agarrálo vos El control Agarrá vos el control Uno y basta Facundo Te comprometés A que ella se copa Todos los días Pero es solo un capítulo Dale uno Listo, perfecto Mirá que fácil que era Esta pareja perfecta No tienen ningún problema Chicos ¿Alguna más? ¿Quiere resolver su vida? Así de simple Acá adelante de todo Ok Muy bien ¿Nombre? Micaela Micaela, decime Él es mi novio Facundo Ok Ok Él tiene algo que Es un reclamo tardío Es un reclamo tardío Él te reclama cosas tardes Él nunca reclama nada Ok Jamás Es como que yo Muy perfecta siempre ¿Vos sos muy perfecta? Según él Claro Cuando yo le reclamo algo Él se guarda los reclamos Y cuando vos le reclamás Él dice Pero vos y vos No, no, no Es mi momento Claro No mi momento Ok Facundo Te diría que digas algo Pero Fue su momento ¿Querés venir la semana que viene? Ahí te toca a vos, Facu ¿Alguno más? ¿Una discusión más? Ahí está ¿Cómo te llamás? Dali ¿Cómo? Dali Dali Ok Sí Estoy con mis hermanas Ok Y no vivo con ellas Pero bueno Vivimos muchos años juntas Y ellas me reclaman Que cuando yo me siento En un sillón En la cama O en una silla No miro Y a veces aplasto las cosas ¿Y por qué no estás planteando vos Y no ellas? Porque yo creo que No deberías dejar cosas ahí ¡Ja! ¿Y qué aplastás, por ejemplo? ¿Tipo el control remoto? ¿Un perrito? ¿Qué aplastás? ¿Cuál es el abanico de cosas Que aplastás? Sobrino Anteojos Anteojos Controles remoto ¿Seres vivos? No ¿Seres vivos? Ok Ok Ahí está el límite Me parece Ok ¿Y tus hermanas están ahí? Sí Ok Y ustedes dejan cosas En los asientos En las superficies Sentantes Y ella Se sienta Y se sienta Sobre las cosas Que ustedes dejaron O sea Sí A ver Nosotras nos vivimos juntas Nos juntamos en lo de nuestros padres Y los hijos Siempre hay cosas Ok Ustedes llegan primero Dejan cosas en los asientos Y ya llega tarde Se sientan Que ella siempre sienta Que ella siempre sienta Pero bueno Ok No sé Y regalen un espejo retrovisor Algo Una GoPro En el huesito dulce Así ve todo Y una alarma Cuando se va a hacer Pip 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 Y ahí Me da tiempo para sacar Pongan una alarma de marcha atrás Como los camiones Gente Buenas Gracias Muchas noches